Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña en Telemotril. Los atletas Jesús Maldonado Collado del Club Viquila de Granada e Isabel Bausán del Unicaja de Jaén se han impuesto en la 19ª edición de la carrera Granada-La Palma que ha contado con una participación cercana a los 800 corredores y que se ha desarrollado en un nuevo circuito hecho alrededor de las instalaciones de la Cooperativa Agraria de Carchuna, una carrera que ha sido un auténtico éxito tanto a nivel participativo como de calidad de los participantes. Referenciar entre ellos la presencia de diferentes campeones de España en distintas categorías y del campeón del mundo en mayores de 45 años en la especialidad de maratón. También hablaremos en el día de hoy del Ayuntamiento de Motrile que ha rendido un merecido homenaje al Colegio Virgen de la Cabeza que se ha proclamado subcampeón de España en la especialidad jugando al atletismo fase final que se desarrolló en el Complejo Deportivo de la Salobreja de Jaén. El Club Triatlón de Motril prepara para el próximo fin de semana la segunda edición del triatlón escolar en el que podrán participar los menores de 16 años y que recorrerá el entorno de la piscina municipal del Parque de los Pueblos de América y de las Esplanadas. El Motril Atlético ha terminado en segunda posición en la clasificación de la primera provincial tras ganar el pasado fin de semana 0-3 al Deportivo Comarcal. Hay que recordar que el equipo motrileño consiguió el ascenso de categoría la pasada semana. Motril fue escenario del Campeonato de Andalucía de Fisiculturismo con una amplia participación de deportistas, entre ellos dos motrileños que han dejado el pabellón de nuestra ciudad muy alto. Y el puerto de Motril realizó la pasada semana el sorteo de las cuatro becas que concede a niños de la barriada de Varadero, Santadela y del puerto para participar en el Campus Hermanos Callejón que tendrá lugar en la última semana del mes de junio, primera de julio. Por cierto, felicitar desde aquí a José María Callejón que logró en el día de ayer su segundo gol en la liga en la presente temporada en primera edición con el Real Madrid en el partido que le enfrentó con la Real Sociedad. Y reseñar que se disputó el partido para el tercer y cuarto puesto de la Copa Alcalde, un trofeo que ganó el puerto de Motril, una posición que ganó el puerto de Motril. Bien, pues si les parece comenzamos. Lo vamos a hacer con la carrera de la decimonovena edición de la carrera Granada-La Palma, una prueba que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones de esta cooperativa agraria que contó con la participación de 800 atletas. Jesús Maldonado Collado del Club Viquila de Granada e Isabel Bausán del Unicaja consiguieron imponerse en esta prueba. Reseñar que contó con un alto nivel de participación y que dentro de los participantes se encontraban diferentes campeones de España en distintas categorías y el campeón del mundo de veteranos mayores de 45 en la especialidad de maratón, Juan Vázquez Sánchez. Los atletas del Club Atletismo Viquila, Jesús Maldonado Collado y del Unicaja Jaén Isabel Bausán Sosa se han proclamado vencedores de la decimonovena edición de la carrera Granada-La Palma 2013. Una carrera que ha contado con un éxito de participación y calidad. Esta prueba, en donde se prima el trabajo de los clubes de base de nuestra comunidad autónoma, es una de las tantas actividades sociales, culturales y participativas que organiza la empresa Granada La Palma. Una carrera que está considerada como un clásico en el calendario andaluz del atletismo base, en donde se dan cita numerosos clubes de nuestra comunidad. Año tras año acuden a las instalaciones de la cooperativa Granada La Palma, atraídos por la categoría de la prueba y los magníficos premios que se ofrecen. Este año la gran novedad ha sido el recorrido que ha tenido lugar en la totalidad de las instalaciones de la cooperativa. La ampliación de la empresa ha permitido hacer un circuito alrededor de los edificios que la componen. En esta ocasión ha participado además del Club Anfitrión, Ciudad de Motril, los equipos, Club Atletismo Toledo, Ciudad de Granada, Granada Joven, Clínica Rincón Vélez Málaga, Atletismo Maracena, Club Deportivo Medina Elvira de Atarfe, Atletismo Vilche, Guadalhorce Alora, Atletismo Cártama, Ada Guadix, Club Cortesano, Atletismo Juventud Linares, Atletismo Guarramón, Atletismo Sexitano, Salobreña, Asociación Cometa Blanca, además de una notable participación de atletas locales de Carchuna y Calaonda, así como atletas de los más diversos lugares de nuestra comunidad autónoma. La participación este año ha sido bastante numerosa, superando ampliamente los 700 participantes, todo un récord de participación, que junto con la calidad de los atletas ha hecho de la prueba una gran competición. Resaltar que en ella han participado varios atletas que actualmente son campeones de España en varias categorías y también campeones del mundo. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por este crecimiento! ¡He encantado de ir a la Q&A! ¿Ha sido complicado o no ha sido complicado ser campeón del mundo? Porque entre danza, pues imagínate, ¿no? Bueno, hay que entrenar mucho y tener un poquito de suerte de no lesionarse y nada, complicado es todo, estas cosas son muy complicadas, sobre todo mantenerse a esta edad corriendo a este nivel. En esta edición, como desde hace cinco años, se ha celebrado también una carrera popular, Día Mundial Sin Tabaco, promocionada por la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha contado con una nutrida participación de atletas de todas las edades. A las diez y media se dio la salida a la primera de las pruebas en categoría juvenil, junior, senior masculino, en donde el vencedor fue el atleta del Viquila, Jesús Maldonado, que fue el mejor tiempo de todos los atletas masculinos y, por lo tanto, vencedor absoluto de la prueba, con un tiempo de 5'39". A continuación fue el turno para los más pequeños, atletas nacidos en el 2006 o anteriormente. Fue una carrera muy numerosa y en ella se dieron cita a atletas que, seguro, en los próximos años, van a estar en los primeros lugares, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. La tercera prueba celebrada fue el Día de la Carrera Popular, Día Mundial Sin Tabaco, promocionada por la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha contado con una nutrida participación de atletas de todas las edades, así como de los atletas de la Asociación Cometa Blanca. Después se fueron desarrollando el resto de las carreras, contando todas ellas con el entusiasmo de los atletas por conseguir el triunfo o puntuar para que sus clubes consiguiesen la victoria por equipo. Destacar la prueba absoluta femenina, que contó con las atletas a partir de la categoría juvenil. La participación contó con más de 100 atletas y el triunfo fue para la de Unicaja Jaén Isabel Bouza Sosa, con un tiempo de 7.01, que consiguió ser también la primera en categoría absoluta. Todas las pruebas se han desarrollado en el interior de la propia cooperativa Granada-La Palma, con una distancia de 700 metros para los más pequeños, 1.400 para los alevines y 2.100 para el resto de las categorías. Resaltar que el día acompañado no hacía demasiado calor y había ausencia casi absoluta de viento. Destacar la organización de la prueba y la implicación de la empresa para que todos los atletas y asistentes se encontrase como es su casa y para ello, a mediodía, se realizó una visita guiada por las instalaciones de la cooperativa, que es la mayor productora y comercializadora de tomates cherry del mundo, con un volumen de empleo que supera los 800 trabajadores al año y un impacto social de más de 3.500 familias. Esta cooperativa está responsabilizada con el entorno y las buenas generaciones, hecho que se pone de manifiesto con su intensa labor social, cultural y de patrocinio de numerosas actividades, entre ellas la carrera de atletismo. Reseñar que tanto el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, como la presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, José García Fuentes y Concepción Abarca, respectivamente, felicitaron a la cooperativa por el desarrollo de esta competición y resaltaron la importancia que tiene para el deporte de nuestra comarca el que se tenga la oportunidad de tener una prueba de estas características. Una prueba que además es la decimonovena edición, o sea que es una prueba absolutamente consolidada, que está ya una prueba casi imprescindible para el circuito regional, para el circuito andaluz, donde además vienen clubes, no solamente de toda Andalucía, los mejores clubes, sino que han venido clubes prácticamente de media España, desde Madrid hacia abajo de muchísimos sitios, incluso Toledo, o sea que, bueno, que es una prueba con una altísima participación, con un nombre que se ha ganado a pulso, gracias a la buena organización, ese espacio dentro del circuito regional y donde han venido, insisto, los mejores participantes prácticamente de toda Andalucía. Hemos tenido incluso campeones del mundo. Incluso campeones del mundo, nivel alto y quizás lo más significativo sea el buen resultado que como casi siempre han tenido los atletas motrileños en esta modalidad, con triunfos en juvenil, con buenos resultados en casi todas las pruebas, con, en fin, yo creo que el Club de Atletismo Ciudad de Motril, los monitores también del área de deporte, la verdad es que se está haciendo un fenomenal trabajo en pro del atletismo en nuestra ciudad. La prueba es que cuando se miden con los mejores, pues se obtienen excelentes resultados. ¿Digno de resaltar que competiciones como esta que patrocinan empresas privadas pues tengan este apogeo, tengan este auge? Bueno, La Palma, en este sentido, no quiero ser excesivamente halagador porque está aquí Pedro delante, pero la verdad que, bueno, la apuesta que hace esta cooperativa por el deporte no se le escapa a nadie, porque no solamente estamos hablando de esto, estamos hablando de otras pruebas que también se hacen durante todo el año, el ajedrez, es decir, son más de una, ¿no? Y esa apuesta por el deporte por parte de la cooperativa en los momentos en los que estamos donde no es fácil gastar dinero o invertir en deporte, pues la verdad que hay que agradecérselo porque, bueno, aparte de ser una empresa auténtico referente a todos los niveles, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su producción, en cuanto a su desarrollo normal, el que hagan esta actividad complementaria como es el patrocinio y el fomento del deporte, hay que agradecérselo doblemente, ¿no? Concepción Abarca, presidenta de la ELA Carchuna Calahonda, tener campeones del mundo no es habitual, tenerlo aquí en Carchuna es un honor, ¿no? Pues sí, la verdad que hoy es un día muy importante, como ya nos viene acostumbrando la empresa La Palma, ha hecho nombre de lo que es Carchuna Calahonda, no solo por sus productos, sino también por estas pruebas, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, es un gran referente para Andalucía, y como bien han dicho el teniente alcalde de Pepe García Fuentes, de muchas partes de España, así que agradecerle a la empresa La Palma y agradecer al Comité Social la apuesta que hace por sacar adelante estas pruebas y ya consolidada muchos años como esta, que son 19 años con esta gran participación y, por supuesto, cada año vamos aumentando, así que muchas gracias, no me queda nada más que darle las gracias a la cooperativa, gracias a esta labor que están haciendo a nivel deportivo, social y cultural, y como no, no me puedo dejar atrás y olvidar que son un referente fuera de España en sus productos. Muchas gracias. Un auténtico privilegio, ¿no?, tener una cooperativa la más importante de Andalucía aquí. Pues sí, es un privilegio, es un privilegio tenerlo aquí, tener esa directiva que lo está llevando también y que nos lleva representando a nivel europeo con estos productos y, como no, con estas actividades que también, gracias al club social que dedica un... o al Comité Social que dedica un dinero para estas actividades, siguen dando nombre a lo que es La Palma y a lo que es Carchuna Calaonda. Por su parte, el presidente de la cooperativa, Pedro Ruiz, agradeció a todos los atletas y clubes su participación. Asimismo, quiso resaltar el trabajo realizado por parte de los cooperativistas. La verdad que sí, que estábamos satisfechos hoy. Primero, les quiero dar las gracias a José por estar aquí con nosotros, a Conchi, una vez más. No solamente lo importante de la empresa, los proyectos empresariales, sino también las actividades sociales nos apoyan y de aquí darle mis gracias que nos acompañen hoy. La verdad que un año, un broche de oro hoy, lo comentaba anteriormente, cerca de 800 participantes, hemos batido récord. Acabamos con esta actividad social. La parte de actividades sociales, a través del Fondo de Educación y Promoción de la Cooperativa, un pequeño beneficio que genera, que destinamos a estas actividades sociales tan importantes. Como digo, finalizamos. Hemos tenido recientemente la 20 edición del Abierto de Ajedrez, con 300 participantes, el certamen literario, con su octava edición, cerca de 1.100 participantes y hoy, como broche de oro, cerca de 800 personas aquí en nuestras instalaciones, con un circuito novedoso, porque alrededor de nuestras instalaciones he convivido también con muchos padres en la visita interna, que es lo que pretendemos con este tipo de actividades, que conozcan, además de las actividades sociales, conozcan el proyecto empresarial, lo que nos dedicamos, a la comercialización de nuestros productos, hortícolas, nuestros agricultores y la verdad que todos, gratamente sorprendidos de que una empresa esté ubicada aquí en Calchuna, en Motrí, que seamos referentes mundiales, en Tomatecherry, y bueno, coincida con actividades sociales tan importantes y de esta manera transmitamos al entorno y a la cuesta tropical quién somos, ¿no? Y evidentemente también, a través del beneficio que genera el Fondo de Promoción, pues que la gente que tiene amantes del atletismo, que son muchos los que hay aquí en la costa, pues puedan disfrutar un día aquí en nuestras instalaciones. Posiblemente la mejor prueba, con el mejor circuito, porque seguridad, confianza para el corredor, absolutamente todo. Sí, la verdad que sí, la verdad que he compartido con algunos corredores, gratos, la verdad que alrededor de las instalaciones hemos puesto una línea también de nebulización, que ha facilitado también el transcurso. La verdad que el recorrido que tenemos en ediciones anteriores, el viar era también seguro, porque se cortaba gracias al ayuntamiento, los permisos que nos concedían, pero con el invernadero hacía mucha calor y esto nos permite también que los corredores en este circuito tan novedoso pues no tengan menos calor, también nos acompañan al día. Me decían que estaban ustedes trabajando desde las 6 de la mañana para prepararlo todo. Sí, tengo que dar enhorabuena evidentemente al Club de Ciudades Motriz, que lo hacen excepcionalmente, gracias a ellos, esto es posible, a los trabajadores de la cooperativa, al Comité Social, no solamente de hoy, sino días anteriores, una semana anterior, hemos estado trabajando para que hoy, bueno, todas estas personas, hay 800 participantes, pero podemos ver que hay más de mil y pico personas que se acercan aquí y que pasen un día grato y agradable en nuestras instalaciones. Reseñar que la clasificación general de clubes ha sido liderada por el Club Atletismo Ciudades Motril, seguido del Club Atletismo Cártama y en tercer lugar el Club Atletismo Guadalhorce Álora. A nivel individual, como decíamos anteriormente, los vencedores de las carreras absolutas han sido en femenina, la atleta Isabel Boussán Sosa de Unicaja Jaén y en categoría masculina venció el atleta del Viquila, Jesús Maldonado Collado, que se proclama por tercera vez consecutiva ganador absoluto de la competición. Por categorías, los primeros clasificados fueron los siguientes. En categoría Prebenjamín, Sofía Baena Martín del Atletismo Sexitano y Curro Avilés Torrecilla del Atletismo Atarfe. En Benjamín Femenino, María Vázquez Egea del Club Atletismo Ciudades Motril y Juan Robles Fernández del Clínica Rincón Vélez Málaga en masculino. En Alevines, Nerea González Peña del Atletismo Toledo y Adrián Reis Perea del Atletismo Toledo en masculino. En Infantil Femenino, Ana María Peregrina Vinasco del Club Atletismo Ciudades Motril y en masculino, Javier Luque Serrano del Atletismo Guadalhorce. En categoría Cadete, Irene Jiménez Herrera del Ciudad de Granada y Noamel Blat del Club Atletismo Ciudades Motril. En juvenil femenino, Adelaida Aragón López del Club Atletismo Ciudades Motril. En el apartado masculino, Benamar Deyal del Club Atletismo Ciudades Motril. En junior femenino, Belén Infante Rojas del Atletismo Guadalhorce. En junior masculino, Darío Cabrera, Barrio Nuevo del Atletismo Cártama. En senior femenino, primera posición para Paloma Zambrano Molina del Ciudad de Granada. Senior masculino, Jesús Maldonado Collado del Atletismo Viquila. En veteranas A, femenina, Isabel Bousan Sosa de Unicaja Jaén. Y en veteranos A, masculino, Rafael Merino Luque del Atletismo Cártama. En veteranas B, femenina, María José Rojo Fernández del Atletismo Cártama. En veteranos B, masculino, Juan Vázquez Sánchez del Atletismo Guadalhorce Alora. En la clasificación por equipos, donde puntúan los seis primeros clasificados de cada categoría, primera posición para el club atletismo Ciudad de Motril, segundo, Atletismo Cártama, tercero, Club Atletismo Alora Guadalhorce, cuarto, Atletismo Toledo, quinto, Clínica Rincón Vélez Málaga y sexto, Ciudad de Granada. Y reseñar que el club más participativo en esta competición fue el Club Atletismo Cártama. Estos son algunos momentos de la entrega de trofeos. Clínica Rincón Vélez Málaga The Scars of Your Love The Scars of Your Love Remind Me of Us They keep me thinking that we almost had it all The Scars of Your Love They leave me breathless ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y seguimos hablando de deporte base. Ahora lo vamos a hacer concretamente del Colegio Virgen de la Cabeza de Motril, que recientemente se ha proclamado subcampeón de España de jugando al atletismo, una especialidad que organiza la Federación Española de este deporte en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Pues bien, pues este segundo puesto, tanto en masculino como en femenino, el Ayuntamiento de Motril ha querido rendirle un homenaje a los deportistas de este colegio. El Colegio Público Virgen de la Cabeza de Motril ha conseguido el subcampeonato de España de la actividad jugando al atletismo que se ha celebrado el pasado fin de semana en el Colegio de la Salobreja en Jaén. El Centro Educativo de Primaria Virgen de la Cabeza era el representante andaluz después de haber conseguido el Campeonato de Andalucía recientemente propio Jaén. En categoría masculina, el equipo estuvo formado por Sergio Rubiño, Sergio Alaminos, Andrés Illesca, David Cantor y Javier Palomares, quedando encuadrado en el Grupo C junto a los los colegios de Castilla, La Mancha, La Rioja y Melilla. Los motrileños fueron superiores a sus rivales y obtuvieron el pase para la gran final liderando la clasificación. En categoría femenina, el conjunto motrileño estuvo formado por Paula Garrido, Sara Casas, Ana Isabel Sánchez, Zoeg, Pérez y Ángela Conde, quedando encuadrados en el Grupo A junto a los representantes de Jaén como anfitriones y Euskadios, teniendo la primera plaza y consiguiendo entrar en la final. En el día de hoy, el Ayuntamiento de Motril, por parte de la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro y el Teniente de Alcalde, José García Fuentes, ha querido rendir un homenaje a estos jóvenes atletas motrileños que han dejado el pabellón de nuestra ciudad muy alto. En un acto celebrado en el propio Colegio Público Virgen de la Cabeza, se le ha hecho entrega de un diploma acreditativo de la consecución del Subcampeonato de España. El concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha reconocido que es un orgullo para nuestra ciudad este subcampeonato conseguido por el Colegio Virgen de la Cabeza. Tuvimos el honor de celebrar aquí el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de España, donde también se consiguió el primer puesto en femenino. Este año ha sido en Jaén, también el mismo colegio, el Virgen de la Cabeza, ha tenido la fortuna y el buen hacer de representar a Andalucía en ese Campeonato de España. El resultado, hay que estar muy satisfecho de ello, porque un subcampeonato donde prácticamente han empezado participando todos los colegios de España, pues que un colegio motrileño haya conseguido el subcampeonato, tanto masculino como femenino, indica que se está trabajando desde los colegios mucho y bien por el deporte y lógicamente hay que agradecer por supuesto a los profesores de educación física del centro y a algunos que habiendo sido en el centro ya no lo son, por el trabajo que han hecho, que ha sido un trabajo magnífico con estos niños. Y a los niños por supuesto felicitarlos. También ha resaltado el trabajo realizado por este centro escolar la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Un niño es un orgullo para la ciudad de Motril contar con este equipo de atletismo del colegio Virgen de la Cabeza, que pasean el nombre de Motril, bueno, pues no solo ya por Andalucía, por la provincia de Granada, por Andalucía, sino que bueno, el hecho de haberse quedado sus campeones del Campeonato de España es muy, muy importante. Y bueno, pues agradecer a la dirección del colegio a tanto al profesorado, bueno, y sobre todo felicitar a los alumnos, a los niños y a las niñas por el magnífico trabajo que están haciendo. Bueno, y esto al final es el embrión, es un embrión, en Motril hay mucho y muy buen atletismo, hay mucha afición por el atletismo y bueno, pues en estas cosas también se ven. Por su parte, Pedro Casas, en nombre del colegio, quería resaltar el gran trabajo realizado por los escolares. Bueno, pues en Jaén fue muy duro, hubo al principio muchos nervios, empezó por la mañana que era la fase clasificatoria, conseguimos clasificarnos bien sin problemas en el primer grupo y ya por la tarde, pues en la fase final, estábamos por los puestos del uno al cuarto y bueno, pues ahí no fue mal, fue muy bien, porque de hecho han quedado segundos, lo cual ya es un gran logro, pero nos ha quedado el gusanillo de que quizás podríamos haber llegado a quedar primero, pero bueno, eso en otra ocasión será. Y el director del centro resaltaba el gran trabajo realizado por todo el profesorado. No, bueno, el secreto es, como todo, es la materia prima, que es bastante buena, ¿no? Luego el profesorado, pues evidentemente, algo haremos también. Y a nivel de organización de centro, pues creo que también es importante y fundamental que se facilite todo este tipo de actividades, porque el hecho de llegar a estos momentos de felicitación, de buen hacer, no es gratuito, es un trabajo de todo el curso. Como decíamos antes, ellos se han esforzado tremendamente en la hora del recreo, han sacrificado, entre camillas, su recreo para entrenar. Agradecer, por supuesto, al profesorado que más directamente ha trabajado con ellos, que son los profesores de Educación Física. Por supuesto, felicitar también a ese entrenador que tenemos ahí en reserva, que le vamos a invitar para que el curso próximo pueda venir, que es Fernandito, pues que Fernandito ha colaborado tremendamente con ellos, lo ha animado mucho y además sabemos que no se le escapa ni un punto. O sea, que él está pendiente de cualquier anomalía que pudiera ocurrir en la competición. Entonces, agradecer a todos y, por supuesto, a todo el resto de profesores del centro, que, bueno, el hecho de que ellos hayan estado haciendo esta actividad, el resto ha tenido que cubrir otras actividades, etcétera, etcétera. Y parte del éxito de este centro escolar se debe al trabajo de un profesor que actualmente se encuentra en Molvizar, como es Fernando Pérez Ens. Fernando nos daba a conocer los componentes del equipo virgen de la cabeza, tanto en el apartado masculino como en el femenino. Fernando, pues tú has tenido una implicación directa, nos decía el director. Cuéntanos un poquito quién son y qué participan y aprovechamos para que Pedro le vaya entregando su respectivo diploma. Bueno, la primera alumna es Sara Casa, que es la más veterana en participación, porque ella ya vino estando en cuarto al Campeonato de Andalucía con nosotros. Después está Sergio Rubiño, que es el especialista del 10x10, aunque luego se enfada cuando no le salen muy bien las cosas, pero bueno. Adrián Illesca, que es otro alumno que también ya participó el año pasado, que estuvo en el Campeonato de Andalucía, que se quedaron en puertas aquí en Motril y este año pues que también han trabajado. Han llegado al Campeonato de España. Paula, que ha sido nueva este año en el equipo, David Cantor, también este año nuevo en el equipo, que ya podían haber estado el año pasado también pero es que ellos estaban en quinto y en sexto que ya Pedro tenía una remesa muy buena de niños. A ver, después viene Javi Palomares, el Benjamín del equipo, que es Sergio. Y gran promesa, Javi Palomares, que gran promesa, del atletismo. Atento. Luego está Sergio Alamino, que es el Benjamín del equipo, que posiblemente, bueno, casi con toda seguridad, repita el año que viene y el equipo del colegio sea el capitán, pues porque es la experiencia que tiene, porque ya de hecho también estuvo el año pasado, estando él en cuarto, ya estuvo el año pasado en los provinciales y en el Campeonato de Andalucía. Luego este año también nueva Ángela Conde. Buena nadadora. También, mejor nadadora, claro yo. Mejor nadadora. Y muy buena. Pero bueno, Ángela es muy completa, una alumna muy completa. Ana Isabel, que también repitió el año pasado. Repitió, claro, repitió en el campeonato. No de curso, de campeonato. No de curso, no de curso, de campeonato. Y eso es, eso es que, vamos, yo no soy capaz de mandar el balón medicinal donde ella lo pone, es decir, tiene una fuerza, un atleta con una fuerza impresionante. Que recientemente ha sido cinturón negro. Por eso no me acerco yo mucho, Pedro. Por eso no me acerco yo mucho. Y bueno, estos han sido los alumnos que este año han ido al colegio, al campeonato de España. ¿Y tú qué? Pues nada, yo estoy en Molvizar este año con los alumnos de secundaria. Y bueno, pues me llamó Pedro y Miguel habló conmigo y no lo dudé un momento en echarle una mano. Me dijo que le hacía falta que le echara una mano. Y como la gran mayoría han sido alumnos míos, pues bueno, no lo dudé en irme con Pedro al campeonato. Es decir, que el año que viene te veo aquí otra vez. Lo veo difícil, lo veo difícil porque en principio me voy para Almería, que es donde yo tengo mi plaza. Entonces va a ser difícil que esté aquí. Pero que bueno, que ellos saben que me tienen para lo que necesiten. Lo único que lamentamos es que en las próximas actividades jugando al atletismo a lo mejor se clasifique un equipo almeriense. Bueno, puede ser. Yo tenía pensado en empezar con el colegio. Empezar con el colegio que yo tengo allí en Almería. Lo que pasa es que los problemas personales. Estoy aquí en Motril y bueno, este año no estoy dando educación física. Pero aquí hay muy buen nivel en Motril. Ya no solo el Virgen de la Cabeza. Aquí hay colegios muy buenos, muy buenos en jugando al atletismo. Como Cardenal Belluga, San Antonio, Mariana Pineda. Cualquier colegio de esos que te he nombrado, el año que viene ya verás tú dónde van a estar. Sara, cuéntanos un poquito cómo fue el campeonato. Pues fue difícil. Estamos muy contentas con nuestro puesto. Nos ha costado mucho. Todos los recreos hemos entrenado y nos ha salido bien. Sergio, ¿y qué tal? ¿Allí bien? ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste mejor compitiendo o fuera de la competición? En la competición. En la competición. Bueno, ese ha sonado un poquito... Bueno, es que cuando estaba en el atletismo jugando el Villavilla me traía contra una pareja. ¿Qué fue lo que más te gustó del campeonato? Pues estar con todos mis compañeros. ¿Hiciste la prueba de 10x10? Sí. ¿En qué consiste? Pues en coger un aro y meterlo en un cono. Cinco aros. ¿No es complicado? Sí. ¿Quién hizo lanzamiento? Zoe. Zoe. ¿Eso de lanzar una jabalina que no es jabalina? Eh... Un balón, eh. Un balón. Un balón medicinal, ¿no? Un balón medicinal. Un balón medicinal. Pues... Eh... 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 ¿Tú tienes mucha fuerza? Sí. ¿Qué te gusta más, el atletismo o el taewondo? Las dos. Las dos. Las dos. Y... Otro, venga. El Benjamín. El Benjamín. A Sergio. Hace peso. Sergio. ¿Peso? Sí. ¿Cuánto lanzaste? Siete y medio. Siete y medio, una bola de... De dos kilos. Está bien, ¿no? Sí. ¿Cómo te quedaste? Primero en la clasificatoria y tercero en la finalista. Tercero finalista. Contento. Sí. Y el año que viene, no repites de curso, pero sí repites de atletismo. Sí. Bueno. Enhorabuena a todos y que el año que viene hay que repetir, no de curso, sino ganando. No quedan dos segundos. El año que viene, tú. El Club Trialón de Motril prepara la segunda edición del Trialón Escolar de nuestra ciudad. Una prueba que tendrá lugar el próximo fin de semana y que se va a desarrollar en el entorno de la piscina municipal y de los parques de los pueblos de América y de las esplanadas. El próximo día 2 de junio, organizado por el Club Trialón Motril, se va a celebrar el segundo Trialón Escolar Ciudad de Motril. Una prueba en la que tendrán cabida niños de 5 a 12 años y discurrirá entre la piscina municipal, el parque de los pueblos de América y el paseo de las esplanadas, con un recorrido adaptado a las edades tempranas. Bueno, efectivamente, el segundo año consecutivo de este triatlón, los preparativos. Se va a celebrar en el recinto de la piscina municipal, la bicicleta en el parque y la carrera a pie la vamos a hacer en la esplanada. No tiene ninguna parte relacionada con vehículos, todo es peatonal y con la colaboración del ayuntamiento y con la colaboración de algunas empresas como La Caña o Semilleros Crystal Plant, que no han cedido camisetas, no han cedido frutas y cosillas que no hacen falta para ese triatlón. Y, en principio, decir que van niños desde 3 añitos hasta niños de 11, 12 e incluso algunos de 13 quieren apuntarse. No es competitivo, es participativo, es una fiesta deportiva, van a tener regalos y premios todos los que participen. Y la natación, pues los pequeños empezarán con 25 metros. Los que no sepan, les daremos un churro, les daremos un manguito o lo que sea, hasta que salgan. Luego irán saliendo en grupos de 6 o de 12, para que no se acumule todo, sino que vaya todo tranquilo y no se agobien y para que vean lo divertido y lo fácil que es esto. Luego la bicicleta, pues los pequeños darán una vuelta por el parque hasta la oficina de turismo, sin bajar cuestas ni nada. Y, una vez que lleguen, soltarán las bicicletas, suben al puente que une la esplanada con la alcoholera y vuelven. Y, a partir de ahí, ya iremos subiendo de categoría, aumentaremos un poquito la piscina, un poquito el circuito del parque y un poquito el circuito de la esplanada. Y, en principio, nada más. Así, está previsto que a las 10 y media de la mañana la piscina municipal cubierta se convierta en un hervidero de actividad, donde, por tanda, los participantes irán haciendo su salida en el primer tramo del circuito, 50 o 100 metros, nadando, dependiendo la edad. Desde ahí, los atletas se dirigirán a los buses ubicados en la zona de aparcamiento para iniciar la carrera en bici a través del Parque de los Pueblos de América, para comenzar después la última prueba, la carrera a pie por el paseo de la esplanada. La prueba finalizará en el arco de meta instalado para la ocasión y todos los participantes contarán con una medalla, así como el avituallamiento necesario. No hace falta estar federados. Lo que sí tenemos es un tope de 120. No tenemos más plazas porque es lo que... Yo quiero que todo el mundo tenga su regalo. Entonces, no quiero niños que se vayan sin camisetas, sin medallas. Entonces, he puesto un tope de 120. Las 120 primeras inscripciones son las que se harán. Las inscripciones se hacen tanto en la piscina como en el pabellón de deporte. Y, nada, animo desde aquí a todos que se apunten. Lo que pasa es que si seguimos el ritmo del año pasado, posiblemente te quedas corta, ¿eh? Pero es que no he conseguido más camisetas. Es lo que... Quiero que todo el mundo tenga su regalo, su medalla. Entonces, tengo que poner un tope a la fuerza. Esta actividad pretende ser simplemente una iniciación por parte de los jóvenes de la comarca al trialón. Es una primera iniciación y se lo pasan bien. Tanto los padres que llevan a los niños, como los niños aprenden del deporte, de este deporte, y se lo pasan muy bien, muy bien. Yo estoy encantado del año pasado y disfruté muchísimo. Tú que eres un especialista en el trialón, ¿qué le recomiendas a los niños, sobre todo, que vayan a participar? Que se lo pasen bien y disfruten en cada segmento. Es lo principal, para los niños y para los grandes. ¿El segmento más complicado crees tú? No hay ninguno. Todos son divertidos. ¿Quién no sabe montar en bicicleta? ¿Quién no corre? ¿Quién no chapotea en el agua? Todos. Son tres disciplinas que la aprendemos desde pequeños. ¿Comenzamos con natación? Sí, comenzamos con natación, luego salen con la bicicleta y luego corren. ¿Recomendaciones que les damos a los niños? Que disfruten, que estén atentos a la charla técnica, que lo hacemos todo como si fuese totalmente oficial, como si fuese un trialón de federal o un trialón de los que organizamos o de los que participamos nosotros. Entonces, los juntamos a todos, le damos su charla técnica. Pueden venir niños incluso con redescillas, que es que no hay problema. Y tenemos voluntarios que van a ir corriendo detrás de ellos para que no... que se lo pasen bien. No sé si me entiendes. ¿Recomendaciones? Que disfruten. Y que se tengan el casco. Ah, el casco es obligatorio. Casco obligatorio. ¿Y si alguien, por ejemplo, no tiene bicicleta? Hombre, lo suyo es que la tenga. Si no... Allí lo que pasó el año pasado es que había gente que venía con bicicleta, hermanos, primos, amigos, y como no corrían en el mismo turno que van por turno, pues se la pasaban de uno a otro. La dejaban allí y la cogía otro luego. O sea que se puede también combinar. Sí, el casco pasó igual. Faltaron cascos y entonces los fuimos cogiendo. ¿Quién tiene casco? ¿Quiénes son de la misma edad? Y lo fuimos haciendo y saliendo poco a poco. Nos vamos al fútbol. Lo vamos a hacer ahora ampliamente. En primer lugar hablando del motril atlético que ha terminado el campeonato en segunda posición en la tabla clasificatoria tras la victoria conseguida el pasado fin de semana 0-3 frente al Deportivo Comarcal en un partido donde los motrileños fueron muy superiores. Hasta el punto de que el equipo rival, el equipo de Zafarraya, se retiró cuando aún no había terminado el encuentro ante la clara superioridad que tenían los motrileños y cuando se quedaron con nueve jugadores. La última jornada deparó los siguientes resultados. Montefrío, 1. Ciudad de Guadalhautuna, 1. Deportivo Comarcal, 0. Motril Atlético, 3. Campotejar, 1. Salar, 0. Pinos Puente, 9. Montejícar, 2. Cullar, 3. Piñar, 0. La Peza, 4. Ciudad de Santa Fe, 2. Club Deportivo Inayo, 5. Atlético Darro, 0. Atlético Lazubia, B7. Sierra Nevada, Cenes, 3. Inumancia, 3. Benalúa de las Villas, 1. Con estos resultados, la clasificación quedó de la siguiente forma. 1. Ciudad de Santa Fe, 81. 2. Motril Atlético, 79. Club Deportivo Inayo, 76. La Peza, 74. Ciudad de Guadalhautuna, 73. Pinos Puente, 57. Atlético Lazubia, B, 51. Campotejar, 49. Sierra Nevada, 46. Deportivo Comarcal, 44. Cullar, 38. Salar, 36. Montefrío, 31. Montejícar, 31. Club Deportivo Numancia, 30. Benalúa de las Villas, 28. Piñar, 16. Y Atlético Darro, con 2 puntos. Ascienden, por lo tanto, de categoría Ciudad de Santa Fe, Motril Atlético, Club Deportivo Inayo y La Peza. Y descenderían a la segunda provincial, Benalúa de las Villas, Piñar y Atlético Darro. Aunque todo está pendiente de la posible reestructuración que decida hacer la Federación Granadina de Fútbol. El puerto de Motril realizó la pasada semana el sorteo de cuatro becas para participar en el Campus Hermanos Callejón, que va a tener lugar en nuestra localidad en la última semana del mes de junio, primera de julio. Concretamente, los afortunados pertenecen a las barriadas del Varadero, Santa Adela y del puerto de Motril. El puerto de Motril ha celebrado el sorteo de las cuatro becas que ofrece la autoridad portuaria para que niños de los barrios del Varadero y Santa Adela puedan participar este verano durante una semana en el Campus Internacional de Fútbol Hermanos Callejón. Este evento deportivo es referente nacional por su calidad y se distingue por su compromiso con la formación deportiva y humana de los más jóvenes, apoyándose en los valores del deporte para este fin. Los representantes de las asociaciones de vecinos de los mencionados barrios han sido los encargados de recopilar las solicitudes presentadas que reunían los requisitos, entre otros, haber nacido entre los años 1997 y 2007, ser residente en el Varadero y Santa Adela y no haber sido beneficiado de otra beca en anteriores ediciones. También estas mismas asociaciones han sido las encargadas de extraer los nombres de los niños ganadores y que han recaído en Roberto Díaz Piqueras y Pablo Javier Cuadrado de Varadero y José Damián Sánchez Carmona y Adrián Campoy Lorenzo de Santa Adela. El presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Díaz Sol, quien ha delegado la representación en su jefa de gabinete, Isabel Pérez Paqué, ha indicado la responsabilidad e implicación del puerto con sus barrios en áreas como la formación a través de los cursos del Plan Urban, la Cultura y el Deporte, para que los niños de familias más desfavorecidas puedan disfrutar una semana repleta de actividades. El Campus Internacional de Fútbol Hermanos Callejón se celebra del 23 de junio al 14 de julio dividido en tres temporadas de una semana de duración cada uno. Por cierto, ya que estamos hablando del Campus Hermanos Callejón, felicitar a José María Callejón que en el partido frente a la Real Sociedad, que se jugó en el día de ayer con el Real Madrid, salió de titular y consiguió su segundo gol en el campeonato. Un encuentro que fue claramente dominado por el Madrid y que tuvo como protagonista propio en la primera parte al propio jugador motrileño. Un encuentro que fue claramente dominada por el Madrid y que fue claramente dominado por el Madrid, salió de titular y que tuvo como protagonista propio en el partido frente a la Real Sociedad, que fue claramente dominado por el Madrid, salió de titular y salió de titular y al final de los cursos del Plan B. fin de semana. Concretamente la Federación Granadina de Fútbol entregó al equipo del Club Deportivo Torre Nueva el trofeo como campeón de la tercera provincial. Con esas imágenes nos vamos, con esas imágenes nos despedimos recuerden a lo largo de toda la semana estaremos aquí en la RTM en Telemotril contándole la actualidad del mundo del deporte una vez terminado el informativo del diario Comarcal. Y si lo que desean es formato radio todos los días en el 107.7 en Onda Sur Motril lo tienen ustedes al filo de las 3 menos cuarto que lo pasen bien. Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!